Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. El periodismo, la política y la economía se fusionan en Media Semana bajo la conducción de José Fulugoño y con la locución de Micaela Grinza. Micaela Grinza Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Hola, muy buenas tardes. Tres minutitos pasaron de las tres de la tarde. Pido disculpas por una pequeña demora. Me tocó trabajar periodísticamente en mi otra tarea un poco lejos hoy temprano y bueno, llegué medio justito. Ella estaba avisada de todos modos Tene Mármol que está a cargo de los controles aquí en radioconexiónabierta.com.ar y bueno, podemos dar comienzo con esta pequeña demora a nuestro encuentro semanal, en este caso llamado Media Semana, porque bueno, para muchos estamos en la cintura de la semana hoy, ¿no? Miércoles a la tarde. Aquellos que trabajan de lunes a viernes, que son la mayoría, el día miércoles es la mitad de la jornada laboral. Y a esta hora es más o menos la mitad de la jornada laboral para muchos, ¿no? Para muchos ya está siendo también la tardecita, no se está haciendo la demora. Bueno, vamos a hablar de varios temas hoy. Lógicamente lo que tiene que ver con la economía y con la política suele ser tema central de este programa. Vamos a hablar también de finanzas internacionales, porque la Argentina tiene problemas serios con la evolución de los precios, que no son nuevos, podríamos decir que esta última etapa del proceso inflacionario que está atravesando nuestro país empezó ya por el año 2007, con sus vaivenes, con sus mejores y peores momentos, o en tu caso con sus más peores y menos peores momentos desde 2007 hasta esta parte. Pero la novedad es que el mundo también está empezando a entrar en un fenómeno inflacionario para muchos desconocido, para muchos sorprendente. Algunos países les hace acordar a la etapa de las guerras, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando en el resto del mundo se preocupan por la inflación, se están preocupando por una inflación anual del 10%. Hay muy pocos países que en este momento tienen un fenómeno inflacionario superior al 10% anual, que de todos modos es muchísimo, porque lo normal, lo natural en una economía es estar alrededor del 2% anual. Menos que eso tampoco es bueno, por lo menos es lo que enseñan los libros de macroeconomía. ¿Por qué? Porque la economía se va modificando, va cambiando, no solo va teniendo ciclos, sino que va cambiando la tecnología, las máquinas, la forma de comercialización, las pautas de consumo, etc. Si no hubiese inflación, el ejemplo que me dieron a mí, por lo menos cuando estudié parte de la carrera de economía, que lamentablemente no llegué a terminar, me decían que de no haber inflación, posiblemente seguiríamos viajando en diligencia. No se hubiese desarrollado el tren, que fue lógicamente un fenómeno inflacionario, en aquella época, estamos hablando del siglo XIX. En el siglo XIX, imagínense, para comprar los terrenos, el acero, siglo XIX, lo que era fabricar acero, para construir las vías, la mano de obra para construir esas vías, la inversión en sí, en locomotoras, claramente el tren, por ejemplo, fue una industria muy inflacionaria para la economía de aquel momento, o por lo menos que implicaba una revolución de gasto muy, pero muy importante. Recordemos que estamos hablando de las épocas de la segunda revolución industrial. Pero, de todos modos, trajo un progreso en las sociedades, acortando los tiempos de transporte, no solo de personas, sino sobre todo de mercaderías. Bueno, la explicación, muy pero muy sintetizada en la economía, es que si no hubiese inflación, posiblemente no se hubiese desarrollado en aquella época el tren, en detrimento de la industria de la diligencia, que seguramente, o de las carretas, por decirlo de forma más sencilla, seguramente en aquel momento habrá habido piquetes de fabricantes de ruedas de madera para carretas, diciendo, nos vamos al tacho con esta industria. Ni qué hablar cuando empezó el automóvil, que por supuesto no era masivo, no era de acceso al público en general, pero también fue una competencia a los métodos de transporte anteriores. Y eso es lo que tiene la inflación. Pero claro, una inflación sana es de un 2%, entre un 2% y un 3% anual máximo. Depende también en qué momento de fase económica se esté. Una inflación anual superior a un 3%, en todo caso, en el largo plazo debería volver a equilibrarse, tendría que volver a esa tendencia, a confluir en un 2%. Algún país puede tolerar un año una inflación superior, pero en el largo plazo debiera volver a eso. Claro, acá en la Argentina estamos muy mal acostumbrados. De la década del 70 en adelante hemos vivido hiperinflaciones, hemos vivido varias hiperinflaciones, y después momentos inflacionarios como el actual, donde no se vive todavía una hiperinflación, y lo que hasta hace algunos meses era algo totalmente descartado, totalmente descartado por el consenso económico de las distintas vertientes, de las distintas formas de leer la economía y de entender la economía, ya muchos te empiezan a decir, no es imposible, ojalá que no suceda. ¿Cuál es la definición, por lo menos taxativa, la definición de manual de hiperinflación? Bueno, una inflación sostenida durante varios meses superior al 10% mensual. Puede pasar, ojalá que no. La verdad que lo que estamos viviendo ahora con estas inflaciones superiores al 5% en algunos meses, como fue mayo, como fue febrero, superiores inclusive al 5%, es difícil de tolerar. Estamos teniendo en un mes la inflación que la mayoría de los países están teniendo en un año. En este momento complejo de la economía mundial, por el impacto de la invasión rusa a Ucrania y lo que tiene que ver con la industria de los alimentos. Pero acá en Argentina estamos teniendo todos los meses, por lo menos desde antes de la invasión rusa a Ucrania, desde ya fines del año pasado, todos los meses estamos teniendo en el entorno del 5%. Lo mismo va a ocurrir mañana. Mañana a las 4 de la tarde el INDEC va a dar a conocer la inflación de junio, y de esa forma se va a cerrar el primer semestre. La inflación de junio de mañana va a estar ligeramente superior al 5%, entre comillas, no es un mal número para el julio con L que estamos viviendo, donde seguramente la inflación será mayor, más que nada en el rubro compras de supermercado, no solo alimentos, productos de limpieza, cosmética. Basta con ir al supermercado cualquier día de la semana y encontrarse con precios que han cambiado varias veces en el transcurso del mes. Hoy ni siquiera llegamos a mediados de julio, ni siquiera pasaron las dos primeras semanas de julio, y ya hay precios que han cambiado tres veces en el transcurso de este mes, cuando lo normal era que cambien una vez por mes los precios, en el peor de los casos dos veces por mes. Ahora ya en menos de una quincena tenemos precios que han cambiado tres veces. La semana pasada hablábamos de comercios que directamente prefirieron no abrir sus puertas ante esta incertidumbre de no saber cómo evolucionaba. Bueno, ¿qué va a pasar mañana? Mañana el INDEC a las 4 de la tarde va a dar a conocer la evolución del índice de precios al consumidor del mes de junio, que va a estar en un entorno del 5%, tal vez alguna coma superior, 5,1, 5,2, hasta 5,3%, muy parecida a la inflación de mayo, y de esa forma el primer semestre ya va a tener la pauta inflacionaria del año. Recordemos que el anteproyecto del presupuesto hablaba de un 34% de inflación para este 2022, el proyecto que finalmente terminó siendo rechazado por el Congreso hablaba de un 43%, bueno, ya mañana se va a superar el 36%, solamente en un semestre, y el segundo semestre viene mucho más movido. Basta ver lo que ocurrió en estos primeros 13 días de julio o 12, porque todavía hoy, en este momento, hay precios que están aumentando. O sea, todavía no terminó el día 13 del mes 7, del primer mes del segundo semestre, y todavía hay precios que en este momento se están actualizando. Los que tenemos más de cuarenta y tantos, 50, 60, 70, recordamos lo que pasaba en la década del 80, cuando los precios no eran electrónicos, como ahora, donde uno pasa un producto por un lector de barras en la caja, inclusive en los pequeños comercios de cercanía, y ahí uno se entera del precio, porque no siempre es el que figura en góndola, más allá de que sea un delito eso, pero lamentablemente ya estamos tan mal acostumbrados a esta evolución de precios, que lo que hace un tiempo reclamábamos, ya hemos dejado de reclamar. Bueno, yo les traía esta memoria de la década del 80, cuando yo era niño, iba con mi familia a hacer compras en familia, íbamos los 5 al supermercado, porque pasaba algo muy similar a lo que pasaba ahora. Te dejaban llevar dos paquetes de azúcar por persona, y uno decía, mejor comprarlos el día 1 del mes, porque con la plata que te compras, 10 paquetes el día 1 del mes, tal vez el día del 30 no te llegas a comprar uno solo, uno solo te llegas a comprar. Hoy no están racionando el azúcar, pero sí están racionando aceite, por ejemplo, sí están racionando harina, sí están racionando algunos otros productos industriales, y los que no racionan es porque te lo racionan con el precio. La carne vacuna ya prácticamente no hay corte comestible, digo porque uno puede comprar determinado corte que no sea específicamente para comer, sino para hacer caldos, preparaciones, salsas, etcétera, pero prácticamente no hay corte vacuno que esté por debajo de los mil pesos. El cerdo y el pollo, que eran los sustitutos, también están aumentando, lógicamente aumenta el precio de referencia, en este caso la carne vacuna, la gente va a consumir cerdo o va a consumir pollo. ¿Qué hace el sector comerciante? Aumenta también esos precios, porque la demanda de esos productos aumentan. Bueno, mañana entonces el INDEC va a dar a conocer esta inflación, y Argentina en un semestre nada más va a tener entre 3 y 4 veces lo que el resto de los países están teniendo en un año. Es decir, estamos teniendo una inflación 8 veces superior a la media. Ya venía Argentina con procesos inflacionarios altos también el año pasado, que no había invasión rusa a Ucrania, y el año pasado tuvimos un 54% de inflación. Y hay muy pocos países en el mundo, Venezuela, algún país africano, algún país asiático. Bueno, en ese selecto club de 5 o 6 países sigue estando la Argentina, pero que este año, a diferencia del año pasado, este año, ¿se va a superar el 70% de inflación anual? Seguro. Salvo que ocurra algo mágico en palabras del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que él calificó la gestión de Alberto Fernández como una gestión que ha hecho magia en algunos temas. Paradojico, insisto, es muy difícil evaluar de manera amplia una gestión económica teniendo en cuenta que cuando asumió Alberto Fernández se encontraba con una crisis de endeudamiento importante, una re-evolución de precios en el tercer cuatrimestre del año 2019, creo yo, consecuencia del resultado electoral, recuerden que la inflación se venía desacelerando en 2019 y en agosto, cuando el Frente de Todos ganó por amplísima diferencia en las PASO, después mantuvo algo de esa diferencia en la elección general, bueno, en agosto se dispararon los precios, se disparó también el tipo de cambio. Bueno, ¿qué le tocó a Alberto Fernández? Le tocó ese proceso económico de antecedentes de la gestión anterior, la pandemia, que es un impacto muy importante en la economía, pero casi todos los países del mundo han salido de la pandemia mejor de lo que estaban cuando llegaron. Más allá del esfuerzo inicial, yo soy un defensor del gasto público. Cuando yo estudié economía, en la ecuación macroeconómica, entendí que el impacto que tiene el gasto público es muy importante cuando el gasto público es eficiente. Se hablaba mucho, bueno, del famoso New Deal del presidente norteamericano Roosevelt en el año 1933, 1932-33, después de la peor crisis económico-financiera que había tenido la que en ese momento ya era la principal economía del mundo, el crack del año 29, la crisis bursátil. Bueno, ¿qué hicieron allí? Lo que se conoció como keynesianismo, ¿no? Mucho gasto público, socarronamente se decía que el Estado contrataba una persona para hacer un pozo y le pagaba y esa persona con esa plata consumía y dinamizaba la economía. Pero también contrataba una segunda persona para tapar ese pozo y le pagaba y con esa plata también dinamizaba la economía. Algo similar ocurrió tanto en Estados Unidos como en Europa en el año 2009 con la caída también de los bancos estadounidenses. En realidad, una crisis que empieza a partir del estallido de la burbuja bursátil en China y la crisis que se conoció como de las hipotecas, que primero era una crisis de derivados financieros, lo que terminó siendo después una crisis económica real, la famosa crisis ninja, no income, no jobs, no assets. Algo así como sin ingresos, sin trabajo y sin garantías. Recuerden que había una burbuja financiera en la economía de Estados Unidos que hacía que los precios de las propiedades constantemente aumentaran. Entonces, ¿qué hacía la gente? Sacaba una hipoteca sobre su vivienda, que por ejemplo hoy a precios de la Ciudad de Buenos Aires, un departamento de tres ambientes que tiene un precio promedio entre 150.000 y 200.000 dólares, como constantemente iba a estar aumentando, ese precio a los 10 años tal vez era unos 100.000 dólares superior, entonces la gente podía vender esa hipoteca y hacer una diferencia con el precio de su propiedad. Entonces, había muchas viviendas hipotecadas, incluso algunas con una doble hipoteca. Total, no había problema porque la gente confiaba en que el precio de la propiedad iba a seguir subiendo. En algún momento dejó de subir, la gente dejó de pagar, dejó de cumplir con esas hipotecas y lo que era una crisis de derivados financieros terminó transformándose en una crisis de economía real. ¿Y qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Y lo imitó el Banco Central Europeo. Fabricaron plata. Claro, allí tienen la fábrica de hacer dólares de un lado del Atlántico y la fábrica de hacer euros del otro lado. 700.000 millones de dólares fabricó el gobierno de Barack Obama para inyectarlos en la economía, simplemente para abrir una ventana y que los billetes salieran volando por esa ventana, llegaran al bolsillo de los consumidores y los consumidores siguieran manteniendo a flote la principal economía del mundo, lo que se replicó también del otro lado del Atlántico. De hecho, vamos a hablar justamente dentro de un rato, ahora vamos a hacer una pausa musical de eso, porque tiene que ver también la relación entre las principales monedas del mundo. Ayer, por primera vez en 20 años, después de 2002, el dólar volvió a valer más que el euro. La relación entre el dólar y el euro, y solamente voy a decirles esto, es como una especie de sonrisa. Una curva que primero era ascendente, llegó a una base, y después empezó a ser ascendente. Ese es el precio del dólar respecto del euro, o del euro respecto del dólar, depende de cómo quieran verlo. En un momento el dólar valía más que el euro, hablamos de fines del siglo pasado, fines de la década del 90, después el euro empezó a aumentar, o el dólar, mejor dicho, empezó a bajar de precio, hasta que llegó un punto en que un euro valía un dólar 45, en este momento que estamos hablando de la crisis ninja, fines de la primera década, año 2008-2009. A partir de ahí, el dólar empezó muy de a poquito, muy de a poquito, muy de a poquito a repuntar. De 1,45 bajó 1,40, 1,38, 1,35, 1,32, de a poquito, de a poquito, de a poquito, se empezó a acercar, y ahora nuevamente el dólar volvió a estar ahí arriba, y vale, es más caro que el euro. Esa es la sonrisa que ha hecho el precio del dólar respecto del euro. Después vamos a hablar de eso, vamos a pasar ahora a la primera pausa musical de nuestro programa. Hoy es el Día Mundial del Rock and Roll. ¿Por qué es el Día Mundial del Rock and Roll? Ya hemos hablado de este tema en nuestro programa. En el año 85 se realizaron los famosos conciertos, digo famosos porque fueron dos, uno en Londres y otro en Filadelfia, en los Estados Unidos, Live Aid. Esta iniciativa, movilizada por Bob Geldolf, el cantante de los Bottom Raps, ese grupo que hizo famosa la canción No Me Gusta en los Lunes, bueno, que reunió a megaestrellas a ambos lados del Atlántico, en lo que fue el primer gran concierto, el mega concierto benéfico, para reunir fondos para combatir el hambre en Etiopía. Después estuvo USAFOR África y hubo otras iniciativas. Por eso hoy es el Día Mundial del Rock and Roll, porque es un aniversario de ese concierto que fue en el año 85, que fue el resurgimiento, por ejemplo, en Londres de Queen, Queen que, y se ve muy bien en la biopic, Bohemian Rhapsody, como la rompieron en ese show, una banda que había tenido mucho éxito, muchísimo éxito, en la segunda mitad de la década del 70, y que en los 80 habían empezado a disminuir ese éxito, ese primer lugar, o ese lugar de primacía mundial que han tenido, primero compartiéndolo con bandas como Kiss, y ya después en los 80, otras tantas bandas, recordemos que ya las grandes bandas de los 70, como Led Zeppelin, etc., ya habían dado un paso al costado, y el año 85 fue la gran vuelta de Queen a los primeros lugares de popularidad. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de que ayer, 12 de julio, se cumplieron 60 años de la primera presentación en vivo de los Rolling Stones, los cantos rodados, las piedras rodantes, pero en realidad la traducción, el espíritu de la palabra, serían los cantos rodados. Una de las grandes megabandas de la historia de la música popular. A mí particularmente me gustan más los Beatles en esta pelea, en esta dicotomía que han tenido, en esta suerte de pelea que ha habido entre ambas bandas, pero es indudable que el talento musical de la banda fundada por Mick Jagger y Keith Richards, entre otros, que habían sido compañeros de primaria. Esto lo destaco porque muchas de las grandes bandas de música tienen por lo menos un origen en casas de estudio. Mayormente son bandas de secundarios, pero en algunos casos como este, por ejemplo, son bandas que tienen miembros fundadores. Dos de los cuatro miembros fundadores de los Rolling Stones, me refiero a Keith Richards y Mick Jagger, se conocían desde la escuela primaria. Después se distanciaron durante tiempo, se volvieron a encontrar. Después, las primeras presentaciones de los Rolling Stones lo hacían tocando gratis en el interludio de la presentación de otro artista, incluso usándole sus equipos de amplificación, etcétera, que ellos no tenían, hasta que finalmente en el año 75, con Satisfaction, empiezan a ocupar un lugar que también estaban ocupando en ese momento los Rittles y empieza la gran rivalidad. Yo creo que hoy, a nivel mundial, y capítulo aparte de la Argentina, porque las bandas rolingas en Argentina me parece que son un subgrupo muy particular, del cual ya vamos a hablar, creo que han influido muchísimo en la historia de la música, los Stones. Como en los 60 y los 70 han influido los Beatles. Tal vez hoy no hay tantas bandas influidas por los Beatles, aunque si uno va a la historia de las grandes bandas y los grandes solistas de la música internacional, muchos vamos a encontrar que han sido influidos por los Beatles. Bueno, hoy vamos a escuchar covers, como es tradicional en este programa. Y el primero que vamos a escuchar es el que tiene que ver con lo local, en este caso con Pedro Aznar. Recuerden que Pedro Aznar, a mi gusto, Pedro Aznar, integrante de Cerú Girán, Cerú Girán tal vez lo más parecido a los Beatles argentinos que hemos tenido, esa gran banda formada a finales de los 70. De hecho, se cumplió también, por estos días, aniversario de la muerte de su baterista, de Oscar Moro. Oscar Moro, Pedro Aznar, Charlie García y David Le Bon han formado, para mí, la mejor banda argentina de todos los tiempos, por supuesto, compartiendo lugar con grandes bandas como Zodestéreo Sin Duda, como Juiz Generis, no anterior a Cerú Girán porque no era lo mismo, pero sí compartían la genialidad de Charlie García en sus integrantes y otras tantas, pero no nos vayamos. Pedro Aznar, además de ser un gran compositor, de hecho, llega a Cerú Girán prácticamente rogado, rogado por Charlie García y David Le Bon como el gran talento de la música argentina, el bajista Pedro Aznar, y de hecho, es también el porqué de la disolución de Cerú Girán, porque Aznar pega una beca para ir a estudiar música en Berkeley, en la mejor universidad de música del mundo y decide dar un paso al costado que supuestamente iba a ser por un año, pero terminó generando de esa forma la disolución de Cerú Girán. Bueno, es un gran versionista, hemos escuchado muchas versiones de los Beatles hechas por Pedro Aznar, ahora lo que los invito es a escuchar esta dulcísima balada de los Stones, no característica de la música de los Stones, pero también canción muy, pero muy tradicional de la banda, Angie, en este caso la versión de Pedro Aznar. Gracias. ¡Gracias por ver el video! You can say we're satisfied Angel Angel You can say we never travel Angel You're beautiful But any time we say goodbye Angel I still love you Remember all those nights we cried All the dreams we held so close Seem to all go up in smoke Let me whisper in your ear Angel Angel Where will you lead us from here Oh, Angel, don't you weep All your kisses still taste sweet I hate that sadness in your eyes Oh, Angel Angel Any time we say goodbye With no loving in our souls And no money in our clothes You can say we're satisfied Oh, Angel Oh, Angel I still love you, baby Everywhere I look I see your eyes There ain't a woman There ain't a woman That comes close to you Come on, baby Try your eyes But Angel Angel Ain't it Ain't it Ain't it Ain't it good to be alive They can't say we never drive En Lanús, reforzamos el servicio de recolección de residuos domiciliarios Renovamos el parque automotor de camiones aumentando en un 30% la capacidad del servicio Sumamos máquinas barredoras y lavadoras de calles y dos unidades robóticas de elevación de contenedores Informate en lanús.gov.ar Lanús nos une ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior Y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metrogas, damos calor Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación Se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra donasangre Buenos Aires Ciudad En Lanús, el municipio está en tu barrio Todas las semanas vamos a visitar plazas y parques con operativos integrales de salud Espacio público, cultura, desarrollo social, seguridad, mediación y asistencia vecinal Informate en lanús.gov.ar Lanús nos une José Fulugoño está en Conexión Abierta Bueno, finalmente la economía argentina pareciera estar teniendo, pareciera por lo menos una suerte de rumbo O un plan económico que fue lo que anunció el lunes por la mañana la ministra de economía La flamante ministra de economía, en realidad ya lleva poco más de una semana en el cargo Silvina Batakis Hubo dos hitos fundamentales en estos anuncios del lunes a primera hora Por un lado, la foto, más que nada El apoyo de quienes estaban sentados en la mesa del quinto piso del ministerio de economía Al lado de Silvina Batakis No es lo mismo que le hubiera dado esa conferencia ella sola O acompañada de alguno de sus secretarios, como solía ser Martín Guzmán Sino con quienes la dio Con Daniel Scioli, flamante ministro de desarrollo económico Y eventual precandidato a presidente del año 2015 Algo que hace un tiempo parecía imposible 2015, que fallido, ¿no? En 2023 Algo que parecía un imposible después de la derrota electoral de 2015 Algo que el peronismo suele no perdonar Pero en los actuales avatares económicos políticos del país Cuando todavía, si bien es cierto que falta mucho, falta más de un año Para las elecciones del 23 Para los ciudadanos comunes es mucho tiempo Para los políticos es nada, ¿eh? Bueno, estaba Daniel Scioli Que es de alguna manera, además del presidente Alberto Fernández Como el principal respaldo político de la ministra Batakis Digo el presidente Alberto Fernández porque en realidad Cuando se escuchó por primera vez el nombre Batakis Como ministra de economía Se decía, bueno, claramente la puso Cristina Fernández De hecho, se referencia más en el peronismo camporista, si se quiere No se reconoce como camporista Batakis No se reconoce como camporista Batakis, pero se referencia más en ese sector Que en otros sectores del peronismo De hecho, estaba trabajando también en un área similar Si bien, no en el provincia de Buenos Aires Por las restricciones al turismo Y Mercedes Marcolpon, titular de la FIP Es decir, del ente recaudador Fue una mesa de amplio respaldo político Por supuesto, otros ministros no estaban allí Que tampoco tenía mucho sentido que estén ministros de otras áreas Que tal vez están más vinculados al Instituto Patria Que al albertismo Ahora, ¿qué fue lo que dijo Silvina Batakis en ese primer discurso? Algo llamativo, ¿no? Habló de austeridad fiscal Que es razonable en este momento Pero recordemos la carta de la exdiputada Vallejos El año pasado O el audio, el larguísimo audio de Vallejos Después de la derrota en las legislativas del año pasado Cuando decía que a ese sector económico se ríen del equilibrio fiscal Que el equilibrio fiscal es algo neoliberal Es algo de otro sector político Pero que hay que reírse del equilibrio fiscal Bueno, lo que dijo Batakis Y no generó ninguna respuesta Por lo menos hasta ahora de otro lado Va en ese sentido Que me parece a mí muy razonable Hay quien dice, le habló al mercado Y sí, le habló al mercado ¿El mercado no está respondiendo ahora en el corto plazo? Evidentemente no El tipo de cambio Después de haber bajado la semana pasada Está subiendo de nuevo Sobre todo el ilegal, el blue Pero que termina siendo la referencia Para los otro tipos de dólares Que terminan Tanto el dólar del mercado electrónico de pagos El dólar MEP Como el dólar contado con liquidación Que son dos cotizaciones legales Son dos cotizaciones Que tienen que ver con instrumentos financieros legales El dólar MEP Está en este momento a 2.78 El dólar blue 2.80 en un promedio Porque no hay un precio oficial De dólar blue Y todavía quedan algunos minutos de cotización Puede seguir subiendo Y el dólar contado con líquidos Noventa Es decir, me parece que van a confluir todos Por ahí En el entorno de 2.80 ¿Es el verdadero valor del dólar ese? No lo sé ¿Es 130 o 135 en realidad? ¿El dólar oficial? No lo creo Aunque bueno No se sabe realmente cuál es el valor del dólar Volviendo a las declaraciones de este lunes de Batakis No se va a gastar más que lo que se recauda Y no se va a autorizar partidas Más que las que estén ejecutadas Es decir, no se va a girar dinero a ministerios Para que adelanten gastos de tareas Que tal vez después no se terminen haciendo Por otra parte, confirmó que Se va a mantener el rumbo trazado En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Firmado a fines de enero Y ratificado por el Congreso en marzo Eso también es una suerte de plan económico Porque habla de metas fiscales Metas cuantitativas Sobre todo No tanto cualitativas Pero cuantitativas De emisión No se habla en ese acuerdo De inflación y tasa de interés ¿Por qué? Es algo que evidentemente No se puede manejar Y que de hecho Si se hubiese firmado Se hubiese tenido que Se hubiese tenido que Rediagramar ¿No es cierto? Habló por otra parte también De austeridad en los organismos públicos De no más ingresos Al Estado Nacional Cuando hace poco El INDEC También dio a conocer Las estadísticas de desempleo Con un muy buen número Una tasa de desocupación Del 7,7% Cuando uno desagrega La tasa de empleo Se encuentra Con que lo que ha crecido En el último tiempo Lo que se ha recuperado Después del 19 para ahora Es o el empleo público O el cuenta propista ¿Cuál es el cuenta propista? El que anteriormente Tal vez tenía un trabajo En relación de dependencia Con lo que eso implica En materia de jubilación En materia de Obra social Y de aportes Y ahora tiene Un pequeño emprendimiento Fabrica velas en su casa Revende productos Que compra En un mayorista Y entrega A domicilio Yo por ejemplo En este momento Estoy viendo Un canal de noticias Que están haciendo Un recorrido Mi compañero Nacho Otero En toda noticia Está haciendo un recorrido Por la avenida Callao La avenida Los locales cerrados ¿Cuál es el inconveniente Que tiene el sector comercial? Y esto me lo han dicho Muchos comerciantes Que yo conozco Allegados Que me dicen Mirá Estamos trabajando Para el propietario Del local que alquilamos Hay pequeños locales Que cobran 200.000 300.000 400.000 Pesos por mes De alquiler Ni hablar Locales más grandes Que incluso llegan A cobrar en dólar billete Puedo mencionar El caso De una muy buena Panadería Que hay Que tiene algunas Sucursales En el barrio De Caballito Que le cobran En dólar billete Y esto me consta Y que le han querido Comprar el local Al propietario Y el propietario Le dice No, ¿cómo te lo voy a vender? Si te saco dólares billete Todos los meses Y no lo venden Si no te gusta Andate Con lo que eso implica Para un comercio Gastronómico Como es una panadería ¿Qué es lo que está pasando Con muchos locales? Locales que Si trabajan Trabajan para pagar El alquiler Y el sueldo de los empleados Que prácticamente No dejan ganancia Y hoy El sector de ventas Tiene mucho dinamismo Por internet Hoy cualquiera En su casa Y ahí figura Como empleado Para las estadísticas Cualquiera en su casa Vende por internet Basta con tener Un buen Instagram Con tener un proveedor Que te provea De los productos De forma legal O no tanto Que vas a terminar vendiendo Y después tener Un buen canal de venta Y un buen canal de financiación De esas ventas Y listo Y ahí ya tenés empleo Ahora La La fragilidad de ese empleo La sostenibilidad En el tiempo de ese empleo Es Es dudosa Por ejemplo Yo puedo poner Un local de venta de camisas A la calle Para poner ese local De venta de camisas A la calle Yo tengo que Tener una rentabilidad No una facturación Porque la facturación Te la come El costo del producto Cuando yo vendo Una camisa Supongamos que la fabrico Yo esa camisa Bueno esa camisa Tiene un costo Fabricarla Ahora yo cuando abrí La persiana El día uno Tengo que pagar Un alquiler Tengo que pagar Luz Tengo que pagar Posiblemente gas Tengo que pagar ABL Tengo que pagar Empleados Tengo que pagar Impuestos Ya arrancás Con una deuda Que te obliga A tener una ganancia De 20.000 30.000 Pesos por mes Por día Digo Para pagar Esos gastos fijos Para salir empatado Y después Lo que factures Por encima de eso Sería tu ganancia Si yo eso mismo Lo hago desde mi casa Por internet Claro No tengo la exhibición No tengo la vidriera Que me puede llegar a ganar clientes Pero hoy esa vidriera La tenés en redes sociales Hoy Siendo pillo Para publicar Sobre todo en Instagram Pero hasta por Facebook O por Twitter Podés llegar a tener ventas Que te den una mayor ganancia Que la de tener un local a la calle Y no tener que enfrentarte Todos los meses Con esos gastos fijos Volviendo al anuncio de Batakis Ya cerramos con esto Bueno Lo más importante De lo que habló Es que Se va a mantener La segmentación de tarifas Y se va a ejecutar Y de esto vamos a hablar En el próximo bloque Se va a ejecutar Tal como el sector Vinculado al Instituto Patria O vinculado al kirchnerismo Dentro de la coalición de gobierno Quería Es decir Aquellos que Recibían tarifas sociales Anteriormente Sin aumento Con el aumento Que yo hubo en marzo Del 21% Un gran sector De la población argentina Va a tener un aumento De entre 40 y 50% De tarifas Este año Y el 10% Que según Este sector Es el de mayores ingresos Que ya les voy a explicar Cuál es Va a tener un aumento Entre el 100 Y el 150% Porque eso depende De algunos factores Que ya les voy a pasar A explicar Hacemos la segunda Pausa musical Vamos a escuchar A una gran voz Y además Que tiene que ver Yo ya les había dicho Que esta canción Satisfaction Fue tal vez El primer gran éxito Sobre todo Por el riff Me parece que El solo de guitarra Con el que comienza Esta canción Es no solo una genialidad Sino que para el momento Para el año 65 Era algo muy distinto A lo que había Y que ha generado Versiones De las más variadas Hubiese sido trillado Pasar alguna De las muchas bandas Rolingas argentinas Sobre todo Los ratones paranódicos Que son tal vez La banda Rolinga de Argentina Pero quise poner Algo muy distinto Y contemporáneo En este caso Es la grabación De Aretha Franklin Del mismo año Que salió Satisfaction Por los I can get no Satisfaction En realidad No puedo obtener Satisfacción Por parte de los Stones Época en que se publicaban Muchos singles Como ahora Que también se publican Solamente canciones Sino discos Ahora porque hay Streaming En aquel momento Porque se vendían Los discos chiquititos Bueno el mismo año Saca Aretha Franklin La gran voz del Soul La reina del Soul Saca su versión Que suena de esta manera Que suena de esta manera When I'm driving In my car And a man Comes on the radio More and more About some Of you Best information Left for the Cry of my Imagination I can't get no Oh, no, no, no Hey, 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 hey Oh, baby That's what I say Yes, it is Yes, it is Hey, hey, hey Oh, no, baby That's what I say Yes, it is I can't get no Oh, no, no, no Say, I said, I'll try Did you hear me? I'll try and I'll try And I'll try, try, try Oh, I can't get no Oh, I can't get no Oh, no, 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 no Hey, 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 hey Oh, no, 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 no En Lanús, construimos el futuro de nuestros hijos. Creamos el nuevo Centro de Robótica Industrial. En 2022, más de 30 jóvenes aprenderán nuevos conocimientos y podrán insertarse en el nuevo mundo laboral. Informate en lanús.gov.ar Lanús nos une. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas. Damos calor. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad. En Lanús, construimos el futuro de nuestros hijos. Entregamos más de 400 kits de robótica a todos los jardines de infantes y escuelas primarias públicas. Estamos comprometidos con los nuevos conocimientos y las industrias del futuro. Infórmate en lanús.gov.ar Lanús nos une. Estás escuchando Media Semana con José Fulugonio. Bueno, estamos en un año mundialista. Para los que somos futboleros es un año especial. Por supuesto nos preocupamos también por otras cosas, pero bueno, cada cuatro años está este ciclo, ¿no? Que de hecho debiera estar jugándose ahora el mundial. Debíamos estar ya cerca de la final del mundial. Pero como se juega en Catar, que es un sector del mundo donde hace mucho calor en esta época del año, bueno, decidieron pasarlo para diciembre, donde también hace calor en Catar, pero no tanto como ahora. Así que vamos a tener que esperar los futboleros cinco meses más, por lo menos, para el comienzo del mundial, que está pronosticado, está programado para fines de noviembre de este año. Y como siempre, con la expectativa renovada de que nuestra selección de fútbol le vaya de la mejor manera posible. Pero vamos a hablar del jefecito, del técnico de la selección juvenil, de la sub-20 de Argentina, de Javier Mascherano, para los hinchas de River, bueno, que no es mi caso, pero para los amantes del fútbol es una personalidad destacadísima de la historia del fútbol argentino. Para los hinchas de River, ni que hablar. Tiene la particularidad, por ejemplo, Javier Mascherano, que debutó en la selección argentina, antes que jugar en primera. Me parece que es el único caso, desmientanme, díganme, si conocen de algún otro. Recordemos que jugaba en la tercera de River, Mascherano, cuando fue convocado para jugar en la selección mayor, en un partido amistoso, es cierto, no un partido oficial, un partido amistoso contra Uruguay, con la excusa de la inauguración del Estadio Único de La Plata. Bueno, después sí, empezó su trayectoria importantísima en la primera de River, que lo llevó después a Brasil, Inglaterra, Barcelona, hasta que finalmente terminó retirándose aquí en Estudiantes de La Plata. En el Mundial de Brasil, recordemos las famosas dos frases de Mascherano, hoy te convertís en héroe, cuando se lo dijo a Chiquito Romero para que se ataje los penales contra Holanda y podamos acceder a la final, que lamentablemente perdimos de manera injusta en lo futbolístico, pero bueno, dentro de la cancha, aquella final contra Alemania, que nos hubiese valido un merecido campeonato, y además también porque su figura se agigantó a partir de ese momento. Bueno, Mascherano, lo vamos a escuchar ahora, su palabra porque fue distinguido con la mención Juan Bautista al Verdi de la Cámara de Diputados, y esto decía Javier Mascherano. Nunca imaginé poder haber vestido durante tanto tiempo la camiseta de la selección argentina, nunca imaginé haber vivido todo lo que me tocó vivir en mi carrera profesional, soy un agradecido a todas las personas que contribuyeron para eso, y nada, hoy me encuentra la vida en una situación donde trato de transmitir todo lo que he vivido a chicos que tienen quizá los mismos sueños que tenía yo cuando era, cuando era, o cuando tenía la edad de ellos. Muchas gracias de nuevo, Sergio también, por esta distinción, y bueno, agradecido de todo el cariño que me están demostrando esta jornada. Bueno, escuchábamos recién aquí en media semana por Radio Conexión Abierta la palabra de Javier Mascherano cuando recibió esta distinción con Bautista al Verdi de manos del presidente de la Cámara de Diputados Nacional, Sergio Massa. El reconocimiento surgió como una iniciativa del exdiputado Nicolás Rodríguez Sá, lógicamente estuvieron presentes Claudio Chiquitapia, presidente de la AFA, el presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, el exárbitro Héctor Valdazzi, y otros legisladores y allegados al mundo futbolero. Y lo que se distinguió sobre todo fue la humildad de este gran jugador con una trayectoria genial en el fútbol argentino, americano, europeo, y en la selección, y también sobre todo el reconocimiento a la pasión por la camiseta argentina. Muy importante esto de el reconocimiento a la pasión por la celeste y blanca. Y hasta incluso remarcando esto, Sergio Massa decía la misma frase que yo les dije recién, que quedó marcada, la frase de hoy te convertís en héroe, que me parece que es algo que nos quedó a todos muy marcado y que es, dijo Massa, ya lo vamos a escuchar, es importante para validar que es un héroe, que es aquel que a lo largo de la vida, sin importar el lugar al que llegó, sigue teniendo los mismos amigos y que a lo largo de su carrera, además, en el caso de Masserano, contribuyó con organismos como, por ejemplo, UNICEF, Cruz Roja, etc. Pero si le parece, escuchamos también la palabra de Sergio Massa en esta distinción. Si hay algo que te transforma en mensaje, para miles de pibes que sueñan con un lugar en el mundo más allá del fútbol, es eso, la entrega. El saber que en cada cosa que encaramos, tenemos que encararla como encaraba Javier cada pelota, pareciendo que es la última, sintiendo que es la primera, del minuto uno al minuto noventa, con la misma pasión y, sobre todo, con el amor que demostraste por la celeste y blanca que tiene que ser un ejemplo para todos. Así que, para mí es un orgullo y una alegría, en nombre de la Cámara de Diputados de la Nación, hacerte entrega de la mención al verde y la más importante que tiene el Congreso argentino. Muchas gracias. Bueno, estamos en los últimos tramos ya de nuestra media semana de hoy. Bueno, parece que finalmente esta semana se va a conocer el famoso formulario que hay que llenar, posiblemente mediante la aplicación Mi Argentina, para solicitarle al Estado Nacional el sostenimiento de los subsidios en materia de luz y de gas, que según muchos sectores son el principal gasto que está teniendo el Estado actualmente. ¿Quiénes van a quedar excluidos de estos subsidios? Por supuesto que después habrá que ver si el programa se maneja o no se maneja correctamente. Bueno, aquellos hogares, es decir, no solamente una persona, sino aquellos hogares que tengan ingresos demostrables superiores a tres y media canasta básica. Hoy la canasta básica para cuatro personas está en cien mil pesos, más o menos. Es decir que aquellos hogares donde entre ambos sueldos o entre los sueldos que haya se ganen más de trescientos cincuenta mil pesos por mes, no van a recibir, no van a seguir teniendo subsidios en luz y gas, y van a tener aumentos retroactivos al primero de junio de aproximadamente entre un cien y un ciento cincuenta por ciento. ¿Por qué la diferencia? Porque no solamente va a ser el valor del metro cúbico o del kilowatt en este caso, sino que además también el tipo de categoría de usuario va a variar. También van a quedar excluidos del subsidio aquellas personas que tengan más de tres bienes inmuebles o que tengan más de tres bienes de lujo considerados como autos, perdón, autos no, aviones o embarcaciones de lujo. O tengan tres autos con menos de cinco años de antigüedad. Cualquiera de estas condiciones, es decir, ingresos familiares superiores a trescientos cincuenta mil pesos por mes. Y o tres propiedades. Hay mucha gente que, por ejemplo, hay jubilados que tienen tres propiedades y que cobran jubilaciones de cuarenta mil, cincuenta mil, sesenta mil pesos. Pero si tienen tres propiedades, no van a tener más no van a tener más subsidios a la energía. O tres vehículos con una antigüedad menor a cinco años o aviones o embarcaciones de lujos. Ahí perdiste los subsidios y el aumento incluso retroactivo de tarifas va a ser superior al cien por cien. Nos vamos yendo ya de media semana. Agradezco a Terri Mármol que estuvo allí en los controles de radioconexiónabierta.com.ar y en los que nos queda de programa vamos a escuchar este cover que lo seleccioné por raro porque no es común ver a Yuchu o escuchar al grupo Yuchu al grupo irlandés haciendo canciones de otros en este caso hicieron Píntalo de Negro esa canción que nosotros recordamos de la serie bélica bueno Painted Black de los Stones pero en este caso por Yuchu y con esto nos despedimos hasta la semana que viene chao yuchu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!